Música San Basilio, se realizó la fiesta nacional de la Alfalfa. Fue la quintoagésima sexta edición de esta fiesta. El festejo se hizo en el Club Atlético San Basilio. Se presentaron diferentes artistas regionales, Banda 21 y se llevó a cabo la elección de la Reina de la Alfalfa 2018. Villa Reducción, muestra para emprendedoras. El evento titulado Córdoba Tierra de Mujeres Productoras se realizará desde el 30 de abril hasta el 1 de mayo. La participación es gratuita pero con cupos limitados. Para los interesados en inscribirse hay tiempo hasta el 18 de abril. Villa María, se lanzarán talleres de robótica. Se realizará en la sede de la Tecnoteca Municipal, ubicada en el Parque de la Vida los jueves de 18 a 19. El taller será de 6 clases y estará destinado a niños de 10 a 12 años. El cupo es limitado. Música Música Música